Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, acompañada por Luis Fernando Pérez, Víctor y Carlos. Saludos a ustedes. No están aquí con nosotros, pero a ver si regresan la semana que viene. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ambar, tú. Gracias por la invitación. Saludos a Carlos y a Víctor, que nos abandonan. Un par de irresponsables, pero bueno. Donde quiera que estén, les enviamos un saludo. De seguro andan trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo, eso supongo. Eso me han dicho. Eso, esperemos. Pero hoy tenemos varias cosas de qué hablar. Vamos a hablar sobre alguna de las noticias que surgieron durante el NFL Combine. Steven Jones, el vicepresidente ejecutivo de los Dallas Cowboys, estuvo hablando con los medios de comunicación sobre los temas más importantes durante esta temporada baja. Y vamos a hablar de eso más adelante. Primero, quería empezar con algo que me faltó comentar. Nos faltó comentar la semana pasada. Y fue la situación de Jimmy Johnson, que vi uno de los fanáticos, no recuerdo tu nombre, así que perdón. Pero lo vi en el chat durante el live en Facebook, que nos andaba preguntando. Quería preguntar sobre la situación de Jimmy Johnson y lo que significa, como él estuvo hablando en un programa de radio, si no me equivoco. Sí, también. Básicamente, aludiendo de que su relación, desde el momento en que ya fue incorporado al anillo de honor, su relación con Jerry Jones ha cambiado un montón. No porque su relación haya sido mala anteriormente, sino que ahora están bajo más comunicación. O sea, están hablando mucho más, como solían hacerlo en aquellos años cuando trabajaban juntos. Y él, a pesar de que no puede realmente ser contratado de manera oficial por los Dallas Cowboys, sí hizo un comentario refiriéndose o aludiendo al hecho de que él ahora, en conversaciones que está teniendo con Jerry Jones, puede dar sus consejos, puede aconsejarlo de cierta manera. Entonces, quería preguntarte a ti, Luis, ¿qué sacas tú de eso? ¿Qué significa eso? Recordando que ese tipo de cosas, pues la gente entre amigos, cuando se juntan y eso, pues es normal hablar de lo que sea el tema actual. Sí, yo pienso que el tema de Doug Prescott consumió todo el programa y no nos dio tiempo de comentarlo, la situación. Pero yo pienso que son cosas positivas, tantas cosas importantes que hicieron juntos estos dos señores, tantos que se conocen, tantos logros que alcanzaron juntos. Y después viene hasta cierto punto la separación, el divorcio. Yo lo veo como esas relaciones de los casados que se divorcian, se pelean durante cuatro o cinco años, pero después ahí andan de amigos, porque se lleva a cabo una reconciliación. Lo dijo el señor Jimmy Johnson, estoy de regreso yo en el círculo, dice, básicamente donde yo puedo platicar con Jerry. Ahora, de que eso vaya a marcar una diferencia en el equipo, pues vamos a verlo. Realmente esta sería la primera ocasión en casi 30 años en que realmente vemos que el señor Jimmy Johnson podría estar involucrado con el equipo. Y no sé si le podremos llamar eso, sobre todo, Ámbar, porque es un año interesante donde Mike McCarthy le queda solamente un año de contrato, ¿no? La situación de Mike Zimmer. Entonces, el hecho de que el señor Jones, dueño de este equipo, de repente, ¿no? Él no lo dijo. Jerry no comentó sobre eso. De repente sale por parte de Jimmy Johnson el hecho de que ahora, pues, está en su círculo. No creo que afecte mucho las situaciones en sí del campo. O sea, no creo que de repente Jimmy Johnson llegue y le diga a Jerry, oye, tienes que jugar a este jugador o tienes que meter a este. Pienso yo que en cuestión de estrategia, Ámbar, de planeamiento, posiblemente de evaluación de talento hacia el futuro, es donde podría estar involucrado el señor Jimmy Johnson. Y pienso que es algo sumamente positivo, ¿no? Alguien que ha sido un ganador. Ahora, esperemos que el señor Jones, pues, reciba, ¿no? Los mensajes de él, los dijera y los aplique, ¿no? Al equipo, si es que el consejo que está ofreciendo el señor Johnson le conviene al equipo, ¿no? Claro, claro. Porque, pues, no podemos decir simplemente porque ella es consultor o ya hicieron las paces, ya los vaqueros de Dallas van a resolver todos sus problemas, ¿no? No, pero tú sabes, y supongo, y la mayoría de la gente creo que puede estar de acuerdo con esto, pero tú sabes que cuando hablas con una persona y tienes una conversación con alguien, alguien con la que tú tengas mucha confianza, tengas experiencia y éxito en un pasado, pero que a la misma vez tú vengas desde afuera, no estando aquí dentro del edificio, eso lleva a crear nuevos puntos de vista, nuevas ideas, y ayuda como que tú mismo, tu mente, empiece a canalizar de diferente manera las cosas y las situaciones. Te expandes, ¿no? Exacto. Porque te dan otros puntos de vista. Es como cuando dicen que viajar es el mejor, es la mejor medicina para la mente, ¿no? Porque te separas de tu entorno, te vas a otro lado, comes cosas diferentes, ves cosas diferentes. Entonces, para los vaqueros, sin lugar a duda, va a ser positivo el hecho de que ahora reciban otra opinión. Ahora, no quiere decir que los vaqueros no hayan estado recibiendo opiniones de otras personas. Te aseguro que para estar en este nivel, Ámbar, tanto Steven Jones como Jerry, como inclusive el mismo Will McClay, o tratan de obtener la máxima información posible para tomar una decisión. O sea, tratan de codearse con gente que realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, sí veo algo sumamente positivo de esto, de que ahora Jimmy, pues hasta cierto punto, como que desde que se dio esa noticia, Ámbar, como que ya dices tú, no te extrañaría, por ejemplo, de repente verlo en el edificio, ¿no? Cuando hace años, de repente, oye, que Jimmy Johnson ande trabajando, ande caminando por aquí, por The Star, ibas a decir tú, oye, ¿qué está pasando? Pero pienso que ahora, si de repente lo ves, pues ya es una familiaridad, ¿no? El hecho de que alguien tan conocido, alguien que es básicamente parte de la columna vertebral de esta franquicia. Pues está en las paredes del edificio. O sea, claro, o sea, es parte de eso, y que de repente durante 25 años, pues, no fue parte, o sea, como que, no sé si le quiero llamar el hijo pródigo o algo así, porque de repente regresa a casa, ¿no? Entonces, muy positivo, ¿no? Algo desde que se llevó a cabo la ceremonia, Ámbar, comenzó la luna de miel otra vez, ¿no? Para el señor Johnson, para el señor Johnson. Sí, sí, sí. Y un alivio, creo que para todos. Sí. Y también para los fanáticos. Yo sé que es algo que los ha hecho muy contentos. O sea, están muy contentos los fanáticos de que por fin se realizó lo tan esperado, que era el momento de incluirlo al anillo de honor allá en el AT&T Stadium. Y, pues, ver que esta relación, pues, ya ahora puede florecer de una manera diferente a lo sucedido en el pasado. Ahora, giremos a la conversación. Hablemos de algunos de los temas que surgieron durante el NFL Combine esta semana, como mencioné anteriormente. Steven Jones habló con los medios de comunicación. Algo que salió recientemente, Luis, y lo comentaste antes de que iniciáramos el programa, es lo del tope salarial. El dinero extra, el dinero que ahora hay más, que se les otorga a los equipos de la NFL. Entendamos un poco que durante los años, cada año, el monto incrementa debido a lo que va ganando la NFL. Lo que va, sí, es un dineral, el negocio de la NFL. Pero así incrementa el monto del tope salarial. Y algo que mencionó Steven Jones, de que cuando se le preguntó algo sobre eso, de que si eso permitirá o ayudará a que ellos puedan manejar ciertas situaciones de contrato, él dijo, pues lo que es obvio, es de que no es solo al equipo de los Dallas Cowboys, es al resto de la liga. Todos los otros equipos también van a recibir, si no me equivoco, son 30 millones de dólares extra, adicional al tope. Entonces, ¿qué crees tú que puede esto crear? De pronto el hecho de que se les otorgue esa misma cantidad al resto de los equipos, ¿crees que al fin y al cabo termina siendo básicamente lo mismo? Sí, pues primero que todo hay que ponerlo en perspectiva, porque está la inflación, año con año las cosas van subiendo de precio y también en la NFL los jugadores y los agentes están pidiendo más dinero. Entonces, es imposible de repente decirle a los equipos, oye, pues seguimos vendiendo estos contratos que cuestan billones de dólares a las empresas de televisión, pero tú te tienes que mantener en tu contrato salarial. Ahí es donde es imposible no seguir aumentándolo. Ahora, 30 millones es una cantidad bastante considerable, puede marcar diferencia para muchos equipos ámbar que no están en la situación de los vaqueros, o sea que su contabilidad no está tan comprometida como la contabilidad de los Dallas Cowboys ahorita. Entonces, si algunos otros equipos fueron más responsables, pues este incremento de 30 millones te ayuda muchísimo, porque no solamente puedes hacer reestructuraciones, sino que puedes salir y, por ejemplo, remunerar a ciertos jugadores o inclusive en la agencia libre hacer un splash, como le dicen, porque ahora tienes dinero adicional. Ahora, para los vaqueros es simplemente una curita. Ellos tienen una cortada en estos momentos que todo mundo sabemos que se llama Dak Prescott, que tienen que resolver esa situación. Steven Jones, que habló durante casi 30 minutos con los medios de comunicación ahí en el combine, fue muy hermético, no quiso decir nada de Dak Prescott, porque se le preguntó directamente, creo que fue, no sé si fue Calvin o Seth Joseph, directamente, oye, ¿qué onda con estos 30 millones de dólares y qué significan con la situación de Dak Prescott? Ahora, ¿cómo vas a negociar? Y lo dijo muy claro Steven Jones, nosotros no vamos a divulgar absolutamente nada en estos momentos que tenga que ver con la negociación de Dak Prescott, pero sí llevamos a cabo negociaciones. Ahora, estos 30 millones, Ámbar, les ayudan, pienso yo directamente, una vez que se lleva a cabo la decisión, ¿qué va a pasar con Dak? O sea, ¿qué van a hacer con Dak Prescott? No, como yo lo mencioné en el programa pasado, no creo que se la vayan a jugar los vaqueros y digan, estos 30 millones adicionales básicamente nos ayudan a que tu salario cueste 30 millones y no 59, hasta cierto punto solo la mitad, así que nos las vamos a jugar para que tú tramites tu último año de contrato y después ya vemos. No creo que esa sea la situación. Primero tienen que determinar qué va a pasar con Dak Prescott, cuánto le van a dar de dinero, para después determinar esos 30 millones, cómo los van a acomodar. Y también, Ámbar, prepararse, porque recordemos, después de que empiece la liga, el 11 de marzo, es el 5 de marzo o 6, no me acuerdo. No era el 11. El 11, creo. Pero, pues ya se tiene que comenzar a pensar en CD y en Micah, cómo realmente vas a manejar esa situación. Entonces, tienes que dejar resuelto lo de Dak Prescott primero para ver cómo te van a beneficiar esos 30 millones de dólares adicionales. Yo pienso que esos 30 millones adicionales no tienen nada que ver si no resuelves lo de Dak. Bueno, y para que la gente tenga una idea, mencionaste a Micah y CD. Ellos continúan. Están entrando a su último año de contrato. Obviamente, este sería el tiempo de empezar a hacer las negociaciones y darle cualquier tipo de extensión o nuevo contrato a estos dos jugadores. Pero sí están bajo contrato esta temporada. Al igual que Dak Prescott. Entrando a su último año. Y solamente para darle una idea a los que nos están escuchando actualmente, si los Cowboys no le dan o no extienden el contrato de Dak, eso sería un total de 59.4 millones de dólares que sería contra el tope salarial para Prescott. Más el dinero muerto. Porque acuérdate que han estado postergando sus bonos y han estado postergando su salario. No son solamente los 59. Si lo dejan ir, después son como 30 millones de dólares muertos, Ámbar, que se van al 2026. Entonces, no es nada más... Perdón, sí, estamos en 2024. Al 2025, perdón, ya me estoy adelantando. Entonces, no es nada más la cuestión de lo que cuenta contra el tope salarial. Es demasiado dinero. Lo más inteligente es extenderlo. Eso ayudaría a liberar un montón de dinero, a distribuirlo. O mejor dicho, porque al final tienes que pagar esa cantidad, ese monto, pero lo distribuyes en años futuros. Y eso ayuda a que puedas manejar el dinero de otra manera y usarlo de otra manera como contratos, como los que se mencionan, CD, Micah. Y el resto de lo que va a suceder durante la agencia libre, recordemos que los Cowboys tienen múltiples jugadores clave que van a convertirse en agentes libres esta temporada baja. 16. 16, pero dentro de eso hay como tres que serían buenos tenerlo de regreso sí o sí. Está, por ejemplo, Stephen... Stephen Gilmore lleva a decir Stephen. Stephen Gilmore está también... Tyron Smith, jugadores como ellos. Tyron Smith, que pues ahí, dependiendo de la situación, no sé qué decidan, pero Dorrance Armstrong, Jordan Lewis también en la posición de esquinero. Jugadores que quisieras tener de regreso en tu equipo, pero también recordando que se busca algún tipo, tú dijiste splash, algún tipo de splash. Algo, 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 algo de Nahum, en algún agente libre con experiencia. Yo sé que muchas, una de las posiciones que se habla mucho en estos momentos es la del linebacker, la posición de apoyador y en el lado defensivo del balón, qué tipo de jugador que tenga ya el historial, el resumen, la hoja de vida y la experiencia para llegar aquí, y que no sea un tipo de desarrollo, un proyecto de desarrollo para hacer eso. Entonces, ya veremos qué sucede. Stephen no dio una fecha exacta para cuando se espera que se haga a cabo esta... Habló mucho y no dijo nada, Stephen. Si tú ves la entrevista completa, o sea, la realidad de las cosas es que ahorita... Bueno, para explicarle a la gente, ahorita se lleva a cabo el Combine. Entonces, es en este evento donde te vas a encontrar a todos los ejecutivos hasta cierto punto en un ambiente relajado, porque andan todos evaluando, andan todos caminando. Me tocó estar en el Combine en algunas ocasiones y básicamente ambas andas caminando por las calles de Indianapolis, ahí donde todos se quedan en el mismo sector, en los mismos hoteles, y vas caminando y ves al head coach de acá, ves al gerente general de allá, o sea, te encuentras a todo mundo. Entonces, es un ambiente ahorita donde sí están disponibles a los medios de comunicación, pero no están dando absolutamente nada. O sea, ellos están ahorita en un plan de evaluar y de básicamente... Y no los culpo. No, no, pues o sea... Es muy inteligente, pero así es el negocio. Ahorita no puedes enseñar absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que estás evaluando jugadores y no puedes tener ni siquiera reacciones. O sea, de repente que ves a un jugador y te gusta, ni reacciones, nomás haz tu apunte, haz lo que tengas que hacer para que no... Es como jugar póker hasta cierto punto. Entonces, ahorita Steven lo vi de una forma... Lo vi relajado, lo vi tranquilo, pero sí lo vi sumamente cuidadoso con las respuestas que estaba dando y básicamente no estaba diciendo nada. Eso me dice a mí que las pláticas con Prescott están sumamente intensas. O sea, es la forma de como yo lo percibo. Bueno, ojo, sí dijo que quieren tener a Dak Prescott aquí. Dijo que quieren que Dak sea un cowboy, que quieren tenerlo en el futuro, que continúe siendo su mariscal de campo futuro, titular, estrella, y todo lo que representan los Dallas Cowboys. Así que, por ese lado, yo sé que... Pero lo que quiero decir es que también ese tipo de reacciones yo creo que la hemos escuchado y visto en años anteriores y pues al final terminan llegando a un contrato. Y luego te pones a ver del buen trabajo que hizo la representación de Dak Prescott porque ahorita básicamente tiene Dak Prescott a los vaqueros, los tiene controlados. Todas esas cláusulas que impusieron en su segundo contrato, el hecho de que él puede decidir, el hecho de que no le puedes dar la franquicia, no puede ser canjeado, todo eso ellos lo prepararon porque sabían que iban a estar en esta posición. El problema para los vaqueros y para todos los fanáticos que están decepcionados y todos los seguidores de los vaqueros es que los Cowboys no han capitalizado. Llevaron a cabo esos movimientos con Dak Prescott en su segundo año, con Ezekiel Elliott le pagaron su segundo contrato y nunca pudieron capitalizar cuando otros equipos, usualmente cuando tus superestrellas les das el segundo contrato, es cuando realmente capitalizas. O por ejemplo lo que está haciendo San Francisco ahorita. Oye, me le estás pagando 900 mil dólares a Brock Purdy y acabas de ir al Super Bowl. Aprovechaste hasta cierto punto su contrato de novato para, como dice Carlos, el boleto de lotería que te encontraste tirado en el piso porque no tenías de otra. Pero ellos, es un ejemplo de cómo estás capitalizando, o estás pagándole a los demás porque tu quarterback te cuesta 800 mil dólares. Bueno, volteenla. Aquí los vaqueros van a tener que ser sumamente creativos con las otras posiciones. Ojo, y aquí es donde viene la evaluación de talento de Will McClay y compañía de escoger a los jugadores adecuados porque tienes cierta cantidad de dinero que puedes pagar nada más. Te pusiste en esta posición con lo de Dak Prescott. O sea, volteen la situación donde los otros equipos tienen el lujo de pagarle a sus otros jugadores de posición cuando los vaqueros tienen que ser sumamente creativos porque su quarterback se va a llevar 60 millones. Y a la misma vez, ellos han tenido la ventaja de que por muchos años no han tenido que invertir muchísimo en la posición de Mariscal de Campo. Se sacaron la lotería. Yo sé que algunos dirían que no, pero acuérdate de Tony Romo, el que no fue reclutado. Dak Prescott, la manera en que terminó llegando a la posición en la que está. Entonces, a lo que voy es que han podido tener muchos años donde no están gastando todo el dinero en la posición de Mariscal de Campo. Han pagado los contratos que hasta cierto punto pedían los quarterbacks dentro del mercado. Pero vamos a decirlo, lo más que se han acercado los vaqueros a invertir en un quarterback de alta ronda es Trey Lance, el canje que llevaron a cabo con San Francisco. En los últimos, podemos decir, por lo menos 17 años, Ámbar, o 18, donde los vaqueros no han tenido que hacer nada. Y si tú te pones a evaluar a los otros equipos, pues es todo lo que se preocupa. O sea, vemos equipos como Cleveland, que lleva 30 años sin poder tener Mariscal de Campo. O sea, están buscando, busque, 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 reclutan y terminan siendo los famosos busts, o sea, que no funcionan en la NFL. Y los vaqueros han podido escaparse con Tony Romo y una selección de cuarta ronda en Dakota Prescott. Así es. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando sobre algunos de los otros temas que surgieron durante el NFL Combine. Es hora de prepararte y salir a disfrutar en un vehículo Ford. Y todo empieza en tu concesionario Ford durante el evento Descubre el Verano. Elige entre una gran selección de camionetas y SUVs equipadas con la tecnología y la comodidad que necesitas para descubrir tu mejor verano. Con un gran inventario, este es el mejor momento para intercambiar tu vehículo usado y descubrir el verano con un nuevo vehículo Ford. Descubre el verano en tu concesionario Ford. Un verdadero fan de los Dallas Cowboys está ahí para el viaje y el destino. Esta es la temporada para hacer que tu viaje cuente volando desde el Aeropuerto Internacional de McAllen, el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Bien sea que vueles para ir a las galardonadas celebraciones y festividades de otoño de McAllen o seas un aficionado del sur de Texas que vuela para animar a los Cowboys. Haz que tu viaje sea tan satisfactorio como tu destino. En el aeropuerto del sur de Texas de los Dallas Cowboys. Aeropuerto Internacional de McAllen. Above, Beyond. En McAllenAirport.com. Fanáticos Cowboys. Blockchain.com es de las maneras más confiables para comprar, vender e intercambiar cripto. Ya sea estés fuera o te quedas en casa, Blockchain.com está al alcance de tu mano. Ten el poder de cripto en tu bolsillo. Así, sin importar donde estés, podrás operar y construir un portafolio cripto a tu medida. Para los profesionales cripto, novatos y todos aquellos en medio, Blockchain.com facilita el ser dueño de un pedazo del futuro. Blockchain.com. Confiado por millones, confiado por el equipo de América. Aficionados Cowboys. Llegó la hora para el día del juego. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys, ofrece un 20% de descuento en todos los jeans durante Wrangler Wednesdays esta temporada. Vaya a su tienda Cavenders más cercana y equípese para la temporada Cowboys. Obtenga un 20% de descuento cada miércoles del 6 de septiembre al 3 de enero. Oferta válida en todas las tiendas en Oklahoma y Texas, exceptuando el área de Houston. Wrangler, el jean oficial de los Dallas Cowboys. Adquiérelos en Cavenders. ¡Viva Cowboys! Este es el segundo segmento presentado por Liberty Tax, orgulloso patrocinador de los Dallas Cowboys. Ok, Luis, otra de las cosas de las que se habló durante su sesión con los medios de comunicación fue la situación, la recuperación de Trevon Diggs y Demarvian Alvershon, que bien recordemos Trevon Diggs, esquinero, se lesionó. Los dos tuvieron la lesión esta del ligamento cruzado anterior, donde se lo rompieron básicamente. No sé cómo el término. Fueron cuatro. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores, Trevon, Demarvian, John Stevens Jr., que era un jugador que se estaba destacando muchísimo durante el campamento de entrenamiento. Se sintió su pérdida cuando se lesionó. Y también el receptor abierto, novato, David Durden, que pues de él no se vio tantísimo. No, digo, alguien en el que tienen esperanza, pero sí fueron cuatro cirugías, que es difícil. O sea, esas cirugías, cuando a un jugador le suceden ese tipo de cosas, realmente cuestiona si van a poder regresar en el mismo nivel. No quiero decir tan grave como un tendón de Aquiles, pero cuando hay ruptura de ligamentos no puedes de alguna forma negar que estás a la espera de cómo van a regresar. Un ejemplo es Michael Gallup, que vimos que tuvo esa cirugía y pues el año pasado estuvo completamente desaparecido, a pesar de que ya había tenido un año de recuperación por parte del número tres. Ahí está la situación más difícil. Es de que no sabes exactamente cómo se van a ver en el campo. No puedes predecir eso hasta el momento en el que ellos ya estén en el campo haciendo todos los ejercicios, las rutas, corriendo, y ver exactamente cómo es su situación. Y aún así pueden que estén haciendo todo lo necesario en los entrenamientos y luego llegas al juego y como bien dices tú, desaparecen, no tienen el mismo impacto que solían tener. Y se habla, Jones comentó que lo ve más realista de que ellos dos, y ellos dos me refiero a Overshawn y Diggs, regresen y estén listos para el campamento de entrenamiento. No antes, no para los OTAs, sino el campamento de entrenamiento. ¿Crees tú que el hecho de estas dos lesiones ser tan importantes, en jugadores importantes, una, sabemos ya la trayectoria de Trevon Diggs, sabemos cómo se veía su carrera y cómo estaba jugando. Overshawn, la situación de él, pues vimos lo que él podría hacer. O sea, vimos la emoción del talento y el desarrollo que podría ocurrir. Un jugador muy talentoso, pero pues seguía siendo un novato y lo más que se terminó lesionando fue en la pretemporada. Entonces, mi pregunta a lo que voy, Luis, es que ¿crees tú que la situación en la posición de linebacker, una posición sumamente necesitada en esos momentos, y la situación en la posición de esquinero, elevan por el hecho de saber de que esos dos jugadores están regresando de una lesión, o lo ves tú, y es mi preocupación, como hay situaciones en el pasado que vemos a los Cowboys realmente ser muy confiados, y como que confiarse mucho en jugadores que están regresando de una lesión, y dicen, no, pues ellos van a terminar recuperándose y vamos a confiar en eso. Entonces, no vamos a gastar mucho, invertir mucho, muchos recursos en esa posición. O sea, ¿cómo ves tú esta situación del hecho de que estos dos estén, pues, ya rehabilitados? Yo pienso que es importante que lleve a cabo la separación, o sea, que hable de ellos dos en específico. Y eso es lo que me dice por parte del presidente de este equipo, es que tal vez están inclinando a que la situación de Stephon Gilmore sea más atractivo para ellos, ¿no? Porque ya tiene lo de Deron Bland, obviamente es un jugador que va a estar en este equipo, pero lo mencionabas, el regreso de una cirugía por parte de Trevon Diggs, no sabe realmente cómo va a estar, y yo pienso que necesitas hasta cierto punto ese paracaídas por parte del veterano, en caso de que Trevon Diggs no te dé lo que necesitas. No, el problema es que le acaban de pagar, acaban de darle el contrato grande a Trevon. Obviamente, con los avances de la medicina y todo eso, esperas que lleve a cabo una recuperación al 100%, pero bien lo dices, en la posición en la que están los vaqueros, no pueden arriesgarse en estos momentos a entrar a una temporada con un nuevo coordinador defensivo y tener la duda de una de las posiciones más importantes del perímetro que viene siendo la de Esquinero. Entonces, ahí yo pienso que sí van a tener la confianza en que Trevon Diggs es un gran atleta, en que va a llevar a cabo su recuperación, en que va a estar disponible, pero van a tener un plan B en caso de que sea necesario. Lo de Overshan es ahí donde realmente yo tengo preocupación, Ambar, porque viene la lesión por parte de él. Cuando viene la lesión, todavía no era un linebacker nato. O sea, que tú digas tú, es un linebacker de prototipo, con el cuerpo, un Greenlaw, un Fred Warner, de los 49ers, no tenía el tamaño, era más apegado, recordemos, a los jugadores que le gustaban a Dan Quinn, que era un jugador alto, esbelto, pero muy fuerte y con velocidad, y podrías decir híbrido. Estábamos hablando de que podría jugar tanto en el perímetro como en el linebacker. El problema es que tuvo que concentrarse en su recuperación y no es su desarrollo físico, que para mí ese era el plan. Y sabemos el salto, perdón, sabemos el salto que dan los jugadores de su primer año a su segundo año, físicamente hablando. Claro. ¿Cómo cambia su cuerpo y su físico? Es que por más que en el máximo nivel colegial, estamos hablando de un máximo nivel, o sea, si vienes del SEC, del Big, de donde vengas, Ambar, recuerda que se maneja mucho dinero en el fútbol americano colegial y los recursos para los muchachos son excelentes. O sea, cuando tú llegas al fútbol americano colegial, te tratan, olvídate, como reina, te hacen todo, te dan de comer, tienes tú la oportunidad de ir a lo que le llaman el famoso training table, que es básicamente ir a comer, comer saludable, comer lo que debes de comer y comer cuanto quieras comer. Cuando hace 20, 30 años eso no existía. Entonces, a lo que voy es que si eso en el colegial, ahora cuando llegas a la NFL, es inclusive otro nivel más arriba, porque eres expuesto a técnicas, a tecnología, a consejos, a conocimiento. Imagínate, de personas de los mejores, de lo mejor, mejor. Sales con un moretón en el brazo y al otro día ya no lo traes el moretón en el brazo. Digo, estoy exagerando, pero para dar un ejemplo de las ventajas que se te dan cuando llegas aquí. Entonces, lo de Overshawn, tenían mucha esperanza. Pienso yo que el primer año esperaban que aprendiera mucho, que cometiera errores dentro del campo, pero que se convirtiera en un mejor jugador y paulatinamente fuera aumentando de peso, teniendo un poquito de desarrollo físico. Y pienso que eso se truncó un poco porque tiene que llevar a cabo su recuperación de la lesión. Entonces, eso combinado con lo que dijo de Leighton Van Der Esch, de Van Der Esch, que básicamente es una decisión que se va a tomar. Recordemos reclutado desde el 2018, alguien que para mí, yo pienso que ya tiene que colgar los botines. No, un área en el cuerpo que es sumamente delicada. Por supuesto. O sea, eso puede paralizarte. Imagínate que te digan, oye, ¿sabes qué? Te podemos operar por tercera ocasión, vamos a operarte en la nuca, pero existe la posibilidad de que, pues, básicamente quedes minusválido. O sea, que no puedas caminar ni mover los brazos porque recordemos que es de la nuca para abajo. Entonces, te expones muchísimo, ¿no? Es una cirugía que llevó a cabo el Dr. Dossett, que es el cirujano directo por parte de los vaqueros de Dallas. Alguien que tiene muchísimo prestigio. Alguien que también operó a Damone Clark y que venía de una lesión sumamente seria también, pero llevó a cabo su recuperación. Pero sí, Ámbar, yo me inclino a que se acabó lo de Leighton Van Der Esch. Yo pienso que los vaqueros tienen que tomar un paso hacia el lado para que el muchacho tome su decisión. No, y Jones no quiso opinar, o sea, no quiso decir algo que de pronto no es su lugar para decirlo, sino él como que, yo creo que la manera en la que yo lo entendí es, yo quiero permitir que él diga de su propia boca cuál es su decisión, pero creo que todos podemos interpretar y predecir que lo que eso significa es que es muy probable que él ya decida retirarse. Y sobre todo por lo que se le va a pedir que haga. Tienes que parar el juego terrestre, Leighton, es tu responsabilidad. Tienes que estar ahí en el centro y tienes que parar el juego terrestre. Entonces, es mucho golpeo, Ámbar, tú sabes que es mucho castigo para el cuerpo humano a este nivel. Y desde sus años colegiales, o sea, desde sus años universitarios, él ha estado lidiando con este tipo de lesión en la misma área del cuello. Y lo invirtieron porque cuando los reflectores estaban sobre los vaqueros de Dallas, porque se llevó a cabo el draft colegial en este, en el estadio de los Dallas Cowboys, fue cuando escogieron en la primera ronda a Leighton Van Ress. O sea, invirtieron en un linebacker, pero desafortunadamente, pues su cuerpo no le ha permitido. Han invertido en primeras rondas, el último fue Massey Smith. Así que, pues no me extrañaría, Ámbar, como dices tú, ¿no? El famoso splash, ya sea en agencia libre, pero sí realmente es una posición en la cual tienen que concentrarse. Por lo que ha dicho Stephen Jones allá en el combine, es un linebacker, lo que básicamente se está, se tiene que reemplazar, buscar la prioridad. Y por lo que percibo también, la posición de corredor, ¿no? Que tienen que tomar una decisión. No creo que Tony Pollard valga de nueva cuenta, ¿no? No, y también por la cantidad de dinero, o sea, a menos que le vayas a ofrecer un contrato multianual, lo cual no creo que sea el caso. Si le dan otra etiqueta de franquicia, no me acuerdo el monto total, pero es una cifra bastante alta. Sobrepasaba los 12, ¿no? 12, 13 millones de dólares para un corredor. Para esa posición. Entonces, creo que también el hecho de que es una posición que suele ser, entre comillas, fácilmente reemplazable, y eso es fácil decir, así por así, pero lo que voy es que normalmente hay muchas opciones de corredor que de pronto, si tú resuelves tu situación en la línea ofensiva y tienes una línea ofensiva sólida, eso debería ayudarte a que cualquier otro tipo de corredor, entre comillas, pueda tener el éxito necesario. Y recordemos que detrás de Tony Pollard hay corredores talentosos, pero no han podido tener el éxito. Vimos cosas buenas de Rico Dowdle, si no hubiese sido ámbar. Manny Davis, Hunter Lipton. Si Rico Dowdle no se lastima ese tobillo conforme al final de la campaña regular, yo pienso que iba a ser otro cantar para el juego terrestre de los Cowboys, porque yo vi a un Rico Dowdle básicamente haciendo lo que hacía Tony Pollard cuando él entraba por Ezekiel Elliott. ¿Veías el cambio, la frescura, la velocidad, los movimientos? Yo creo que va a seguir siendo como que el ciclo, de que el que esté detrás del titular es el que la gente va a querer seguir viendo. Y yo creo que eso es un ciclo que uno se tiene ya que acostumbrar a la repartición de jugadas y cómo eso afecta la frescura, la explosividad del jugador que no tenga que ser el que esté a cargo a bloquear o aguantar la mayor cantidad de golpes. Y tres nombres claves. Tienes que, digo, lo demás es duda, pero ahorita, ahorita, en cuestión del juego terrestre, pues no sabemos qué va a pasar con Tyler Biedish, pero tienes que aprovechar que tienes a Tyler Smith y que tienes a Zach Martin. Porque de ahí en fuera, Ámbar, realmente es una situación de preocuparse por parte de los vaqueros de Dallas. Pero pensar en corredor, cosas positivas, es el hecho de que tienes dos buenos guardias interiores que pueden ayudarte en el juego terrestre, ¿no? Pero de ahí en fuera, ay, nanita. Vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos, vamos a hablar exactamente, justamente de la línea ofensiva, la situación de Tyler Smith, su flexibilidad, de qué posición, en qué lugar se jugaría y la situación también de Tyron Smith y cómo, qué pinta el futuro de él si se queda con los Cowboys o no después de esta pausa. Cowboys Fútbol y Miller Lite, el dúo que le da sabor a los momentos más memorables de fútbol, como el primer brisket de la temporada o ese sorbo antes del kickoff, como los rituales de cada domingo por la tarde, como gozar el tailgate antes del partido o incluso como ese abrazo de reencuentro afuera del estadio. Hay momentos que tienen un sabor inolvidable. Cowboys Fútbol, sabe a Miller Time. La temporada de impuestos va y viene, pero su Liberty Tax local sigue siempre abierto y listo para contestar todas sus preguntas de impuestos. Si no presentó sus impuestos a tiempo, llámenos de inmediato y le ayudamos a obtener el máximo reembolso garantizado. ¿Ya presentó? ¡Qué bueno! Pregúntenos cómo puede deber menos y obtener más en sus impuestos el siguiente año con nuestros servicios de planeación. Y si busca trabajo, visite libertytax.com diagonal school para registrarse al concurso en impuestos. Nuestras clases comienzan pronto. Liberty Tax es orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. Para comenzar la temporada 2023 de la NFL, Hugo Boss hace equipo con la NFL y Mika Parsons para el lanzamiento de una colección única. Presentando hoodies, camisetas, polos, ropa deportiva y más. La vestimenta audaz de la colección Boss y NFL une el fútbol y la moda reflejando lo que en realidad es ser un boss, o sea, un jefe. Adquiere el tuyo hoy en nflshop.com diagonal hugoboss, hugoboss.com y en las tiendas Boss. Hashtag be your own boss. Cuando los antojos te llaman, Wingstop te lo lleva. Porque no hay nada mejor que nuestras alitas con hasta 11 sabores para hacerte agua a la boca y llenarte el alma. Pídelas sin hueso, pídelas clásicas con lemon pepper o spicy Korean Q. Las pidas como las pidas, siempre te quedarás satisfecho. Ve a wingstop.com ahora y te lo llevaremos justo hasta tu puerta. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. Bienvenidos al tercer segmento de Somos Cowboys. Este segmento es presentado por Miller Lite, la única cerveza oficial de los Dallas Cowboys. Ahora bien, hablábamos sobre la línea ofensiva. un área que debe ser reforzada y pues hablemos justamente de una de las otras cosas, de los otros temas que Stephen Jones estuvo hablando por allá y fue Tyler Smith y su situación. Se hablaba mucho de que, ok, ¿cómo sabe su futuro? Si permanecer como guardia o convertirlo en tackle. Esa es la gran pregunta y Jones hizo el ejemplo, quiso compararlo un poco con lo que fue la carrera de Larry Allen, que si bien recuerdan, pues un tipo old pro, súper, súper talentoso, pero él tenía la flexibilidad de que hicieron esa transición de la posición de guardia a tackle y tuvo muchísimo éxito. Entonces, la pregunta es la siguiente y lo que dijo Stephen Jones, aquí está, este fue su quote, esto fue lo que dijo, eso aún está por verse, está empezando a sentirse algo similar a Larry Allen, lo mejor de Tyler es su versatilidad, también podría ser un gran tackle izquierdo y dijo que al final del día cuando terminen de moldearlo y analizarlo, evaluarlo, tendrán un buen lugar para él y su versatilidad ciertamente brinda opciones a medida que van mirando el avance de este equipo. ¿Qué significa eso? Yo sé que obviamente no podemos predecir cuál será el futuro y su situación como termina, yo en lo personal lo veo una situación de que yo creo que él puede jugar ambas posiciones, lo hemos visto anteriormente donde él momentáneamente ha jugado tackle y fue... ¿De novato lo aventaron que no a Ámbar? Tacle y luego lo movieron a guardia, entonces creo que ha tenido éxito en ambas posiciones y creo que tiene todo, lo puede hacer, lo puede hacer. Yo ahora mismo lo veo como una situación en la que yo tendría mucho en cuenta su opinión personal, yo sé que como equipo y eso tú al fin y al cabo como entrenador tienes que tomar ese tipo de decisión de que ok, si te necesito aquí pues aquí es donde vas a jugar pero creo que el hecho de que él ha tenido éxito y ha hecho todo lo que puede hacer yo realmente escucharía mucho cuál sería su opinión y dónde preferiría él jugar y de ahí en base a eso me dirigiría yo a buscar ok, dónde tengo que reforzar. ¿Cómo te sientes tú sobre esta situación? Ambos hemos sido testigos de toda la carrera de Tyler Smith, cada jugada que ha jugado en la NFL tú y yo hemos sido testigos. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes que a él le gustaría jugar? ¿En tu opinión? ¿Por lo que tú has percibido, lo que has platicado con él, lo que has escuchado, cómo estás tú involucrada con el equipo? ¿Qué es lo que tú percibes del muchacho? ¿Él quiere jugar de tacle o él quiere jugar de guardia? Yo estoy segura que lo que sea que yo vaya a decir tú vas a tener la pena. No, no, no. Aquí no va con jiribí. Aquí es una pregunta realmente. Yo siento que él como jugador y como persona estaría 100% dispuesto a jugar en cualquiera de las dos posiciones dependiendo de lo que tú le pidas a él que haga. Pero en estos momentos actualmente yo siento que me gustaría dejarlo más como guardia. Dado el hecho me gustó un poco más lo que hizo como guardia que lo que hizo de tacle y no es por decir que hizo un mal trabajo como tacle creo que lo hizo muy bien y creo que la posición de tacle es sumamente importante porque la de guardia tú por lo menos como guardia tienes ayuda podrías tener ayuda del centro y del tacle. Aquí se trata de la personalidad y aquí nos damos nos vamos a dar cuenta realmente de qué está hecho el muchacho porque si tú estás en la NFL tú sabes que es muy diferente ser un tacle izquierdo titular a ser un guardia izquierdo titular en la NFL o sea en la línea el centro dependiendo del equipo donde estés y dependiendo de cómo se maneje el aparato ofensivo en la NFL si tienes un mariscal de campo de brazo derecho la posición más importante es la de tacle izquierdo es la que gana más dinero es la que le protege la espalda a tu mariscal de campo es básicamente el guardaespaldas el que está cuidando tu inversión que es la posición más importante de toda la NFL ponte a ver la situación de los vaqueros si los vaqueros llegan a un contrato y establecen resuelven lo de Jack Press que le estamos hablando que se hablan de más de 200 millones de dólares entonces realmente tú vas a llevar a cabo esos movimientos y después vas a entrar en la temporada regular con dudas en el tackle izquierdo con Tyler con Tyron Smith realmente no sabes él es de esa gente libre y no sabes qué vas a hacer con el que se supone es el tackle izquierdo de los Dallas Cowboys y que no sabes si lo vas a tener como una garantía durante toda la campaña fuera de ello ¿qué hay? Waletsko ¿no? Matt Waletsko que este muchacho lo han estado apoyando para que sea tackle izquierdo pero si tienes al jugador indicado dentro de la plantilla y que ya te demostró que puede hacerlo ¿por qué no llevar a cabo el movimiento? y de parte del muchacho ¿por qué no decir oye esta es mi gran oportunidad de que los vaqueros de Dallas están en serios problemas con la línea ofensiva le van a pagar a Jack Presscat y aquí es mi gran oportunidad de yo meterme a la jugada para ser alguien que resuelve problemas para ser alguien que como Superman se quita el saco y la camisola y Superman aquí no se preocupen no pasa nada si Tyron se lastima yo soy el tackle izquierdo titular de los vaqueros de Dallas ¿pero realmente eso es lo que quieres? ¿o quieres tú de entrada comenzar all in y decir vamos a entrar Tyler es nuestro tackle izquierdo porque es el que le tenemos confianza es la persona indicada lo tenemos aquí dentro del plantel para que buscarle por otro lado o sea yo pienso que es en mi opinión tienes que llenar ese hueco y no creo que Tyron Smith sea la solución porque lo mismo lo dijo Steven futuro miembro del Salón de la Fama todo lo que tú quieras pero realmente es una garantía o sea puedes tú decir all in año de campeonato y no tener a tu tackle izquierdo titular basado en lo que hemos visto año tras año creo que lo vería muy fácil el que ellos lo traiga lo traiga de regreso lo traigan de regreso a Tyron Smith quizás bajo un contrato de un año con el mismo tipo con las cláusulas de que se te va pagando equis cantidad el dinero para abajo creo que uno de los fanáticos escribían en los comentarios Ámbar gran jugador y todo pero que se quede pero óyeme lo que juegas lo que juegas te pagamos y lo hicieron este año pasado esta temporada pasada donde gran parte de o sea le pagaban de que si él se vestía y andaba en uniforme un día de juego le daban equis cantidad de dinero o sea eso lo trabajaron en su contrato dependiendo a su disponibilidad que sería pues la situación similar pero lo que vimos que es un algo bueno en el lado positivo es el hecho de cómo ellos descubrieron ya como a mitad de la temporada cómo empezar a manejar la situación de Tyron Smith donde durante la semana lo descansaban no lo ponían en las prácticas tanto trabajaba un poquito y luego ya estaba disponible y vimos que ese método para él le andaba funcionando y funcionó y fue efectivo en el campo cuando está en su nivel es fuera de serie es un super estrella es de lo mejor que hay en esta liga eso no se puede negar pero no creo o sea en mi opinión no puedes tú entrar al año tan importante con esa incógnita con esa duda de realmente no saber que tienes esa ancla que tienes ese jugador en el cual puedes contar y pues ser susceptible a que se te lastime y después comenzar a llevar a cabo movimientos y sobre todo porque ambar comenzaron siendo queriendo ser un juego un equipo ofensivo terrestre y ve lo que terminó pasando con Dak Prescott y City Lamb entonces es una ofensiva donde la cual necesitas darle tiempo a Dak Prescott de ritmo es una ofensiva donde tienes que protegerlo bueno ya tiempo no tanto bueno porque creo que eso fue una de las áreas donde más mejoró se deshace rápido de la pelota pero aún así tienes que protegerlo o sea no puedes entrar o sea no puedes tú ambar darle 230 240 millones de dólares a Dak Prescott y después comenzar la temporada con dudas en la posición de tackle izquierdo o sea eso es absurdo tanto en la posición de tackle izquierdo como de corredor o sea no puedes tú hacer ese tipo de inversiones y después escatimar en esas otras dos posiciones porque tú sabes que aquí me van a acabar yo pienso que Dak Prescott puede ganar un Super Bowl pero tienes que ayudarle no es el jugador que va a llevar o sea tienes que ponerle un equipo alrededor a Dak Prescott tienes que darle ayuda para que pueda ganar y esa es la realidad de las cosas punto señores no podemos pedirle peras al olmo es lo que hay es lo que tienen los vaqueros de Dallas y no hay tiempo señores en 90 días para pues desarrollar otro o comprar otro en otro lado o traerse otro de otro lado no es realmente igual es la mayoría de los es lo mismo para la mayoría de los mariscales de campo alrededor de la liga no es un juego de golf no es golf de que tú juegas solos sino es un juego totalmente en equipo donde necesitas todas esas armas vamos a quitar el 50% vamos a poner que 16 equipos de la NFL en estos momentos o sea tú pon el top 16 vamos a poner que esos 16 mariscales de campo pues son buenos productivos sales tú al terreno de juego con un equipo estamos hablando de que son otros 16 equipos que están buscando lo mismo año con año con año con año tener un cornerback o sea tener un mariscal de campo que los lleve posiblemente a los playoffs no es fácil los vaqueros de Dallas lo hemos comentado han tenido suerte en las últimas dos décadas pero pues realmente no puedes tú ahorita decir bueno pues es que han tomado malas decisiones en los últimos ocho años ah bueno pues es fácil decirlo pero la cosa es que ahorita es lo que hay es Doug Prescott y es con lo que con lo que se van a tener que meter a la temporada regular no hay de otras señores porque a quien a quien vas a traer no pues ya me siguen sin decir yo sigo preguntando denme un nombre factible que se acomode que los vaqueros que los cagos puedan llevar a cabo los movimientos financieros para poder traerlo no 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 existe ese jugador en estos momentos ya yo superé ese tema ya por eso ya ese tema de conversación pues la realidad es la realidad y nada no sabemos la fecha exacta pero lo que si sabemos es que los cagos están haciendo todo lo necesario para tratar de llegar a un acuerdo con Doug y hacer que esto funcione por cierto es 13 de marzo es 13 de marzo cuando comienza el año de la liga que viene siendo dos miércoles más así que hoy es 28 después viene el próximo miércoles 6 y después posteriormente en 16 días el día 13 que vamos a estar aquí hablando de hecho en Somos Cowboys cuando comience el nuevo increíble la verdad como paulatinamente la liga va mordiendo el resto del año o sea se acaba de acabar la temporada ámbar y ya básicamente comienza el año fiscal de la NFL el próximo en dos semanas después viene el draft después vienen los OTAs los minicampamentos los de novatos y ya estamos adentrados otra vez no lo dudo que en un par de años damas y caballeros el Super Bowl se está jugando en el mes de marzo es una locura o sea que emocionante que emocionante todo eso pero lo que voy es que yo aparte del fútbol americano es una locura lo rápido que pasa el tiempo o sea cada año mientras más envejeces más rápido pasa el tiempo bueno tú yo no envejezo no tú eres eterno no sí es que yo recuerdo bebes agua de la fuente de la juventud Dorian Gray yo recuerdo allá cuando vivía en México no te acuerdas de una navidad a otra era por ejemplo abrías tus regalos y luego contentísimo y luego pero de aquí a que sea navidad otra vez ¿recuerdas? o sea lo veías tú como algo de chiquito el tiempo lo veías tú como algo sumamente lejano y ahorita pues acabamos de abrir regalos hace poquito estábamos cada vez que me llega la invitación de una fiesta de cumpleaños de alguien de algún niño yo digo otra vez otra vez rapidísimo pero pues ese es el ritmo en el que vivimos ámbar este también o sea es una ciudad aquí de 7 millones de habitantes imagínate andamos para arriba y para abajo por todos lados acá en Dallas pero sí de acuerdo de acuerdo contigo lo rápido que se ve el tiempo sí ni modo ni modo es la vida se la vi muchas gracias Luis gracias ámbar y gracias a los que nos acompañaron saludos al par de irresponsables que no los veo no saludos saludos muchísimos saludos a Carlos el Tapanava Víctor Vialba sí saludos a ambos ya pronto pues vamos a empezar a hablar del draft y todo eso los prospectos para estudiar pero antes de la situación de la agencia libre y ver todos los jugadores alrededor de la liga quienes se van a convertir en agentes libres que puedan de pronto los cabos tratar de adquirir o buscar algún tipo de contrato 16 jugadores que pues están básicamente en duda y que las próximas las dos semanas va a ser interesante porque así como dijiste los 30 millones adicionales para los cabos pero así también son 30 para otros 31 equipos bueno muchísimas gracias recuerden que esto fue todo presentado por Ford nos vemos la semana que viene al pues el miércoles a la una de la tarde aquí en Somos Cowboys punto com gracias esto ha sido una producción de Dallas Cowboys punto com y del Dallas Cowboys Popó Club ¡Ahora! . . . . . . . . Gracias por ver el video